Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del siglo ordinario virtual 2019-2. En la semana número 3, el tema es razones trigonométricas de ángulos agudos. La primera parte. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Ejercicio número 1. Me dice lo siguiente. Dos caminos se cortan en un punto B. Aquí hay dos caminos que se van a cortar. Los caminos se cortan en un punto B formando un ángulo de 120 grados. En un punto A, sobre un camino, está el edificio a 8 metros de B. Aquí, este es el primer camino y este es el otro camino. Esas dos se cortan en un punto B formando el ángulo de 120 grados. Me dicen que en este camino, en el punto A, está un edificio a 8 unidades de B. Esta distancia del punto A hacia el punto B es 8 unidades. Me piden hallar secante de teta. Bueno, aquí está el ángulo teta. Si yo quiero hallar la secante, lo que yo necesito es poner este ángulo teta en un triángulo rectángulo. Para eso voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, una manera de construir un triángulo rectángulo para este teta sería construir hacia afuera o construir hacia afuera. Hacia adentro o construir hacia afuera. En este caso voy a construir hacia afuera. De esta manera que construyo un triángulo rectángulo de esta forma. Formando aquí un triángulo rectángulo y aprovechando del hecho de que este tipo de acá, como vale 120, este debe ser 60. Ahora, yo quiero hallar la secante. Para encontrar la secante, ¿qué cosa necesito? Acá tengo un triángulo rectángulo. Ya tengo la hipotenusa que es 4 raíz de 7. Lo único que me hace falta conocer es este cateto de aquí. Lo único que me haría falta es conocer esta longitud, este cateto. Esa sería la idea. ¿Cómo consigo este cateto? Este cateto que está aquí? Para eso voy a aprovechar este triangulito que está acá, el triángulo, para el ángulo de 60 grados. En este caso, un triángulo notable. Si este vale 8, este debe ser 4 y este debe ser 4 raíz de 3. Este de aquí es 4 raíz de 3. Entonces, 1 por Pitágoras podría conocer esta distancia de, que está aquí, si uno hiciera Pitágoras. Entonces, veamos. Nos piden, a nosotros nos piden, nos piden encontrar el valor de A, que en este caso es la secante de teta. Secante de teta. Uno puede hacer Pitágoras y encontrar el verdadero valor de este tipo, ¿no? L al cuadrado más L al cuadrado es igual a L al cuadrado, ¿no? La suma de estos dos elevado al cuadrado es igual justo a este tipo de acá. Entonces, otra manera de hacer este tipo de cosas podría ser lo siguiente. Vuelvo a repetir. Una de las alternativas sería usar el teorema de Pitágoras. Otra cosa sería lo siguiente. Como me piden hallar una razón trigonométrica, me están pidiendo en exclusiva una razón, entonces yo puedo dibujar un triángulo acá que es semejante a este tipo. Por ejemplo, acá está el ángulo de teta. Y usted puede observar que este ladito, la hipotenusa y este cateto tienen un factor en común. Ese factor en común es el valor de 4. Eso quiere decir que en este triangulito, este de acá debe ser raíz de 7, este de acá debe ser raíz de 3. Por lo tanto, este cateto de aquí, ¿cuánto debería valer? ¿No? Este cateto de acá debería valer, a ver, para que salga acá 7, el elevado al cuadrado que sería 3, para que sea 7, acá debe ser 2. 2 al cuadrado, 4, raíz de 3 al cuadrado, 3, 4 más 3, 7. Aquí saco raíz cuadrada y sale la raíz de 7. Por lo tanto, si me piden hallar la secante, mi problema acabó. La secante, ¿quién es? Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Un asterisco de la figura, en la figura, en la figura se tiene que la secante de teta, la secante de teta, es igual a la raíz de 7 sobre 2. Por lo tanto, un asterisco, el valor de A es raíz de 7 sobre 2. La clave, la letra, la letra C. ¿Está bien? La letra C. Ahora, si por A o B a usted le pidiera encontrar el verdadero valor de esta distancia, como este es 7, raíz de 3, y este es 2, el factor que se repite siempre es el valor de 4. O sea que él debe de ser 4 multiplicado por 2. Multiplicado por el valor de 2. O sea que esta distancia sería 8. Si alguien desea conocer la distancia verdadera, ese vale 8. Y se puede corroborar también de que 4 raíz de 7 sobre este tipo, me sale también raíz de 2. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice, un chofer en estado de debilidad, un chofer en estado de debilidad, choca su taxi en un poste de luz, quedando este inclinado como se observa en la figura. Me dice, si la parte alta del poste se encuentra a 7,2 metros del suelo y el poste mide 9 metros, ¿cuál es la sombra que proyectaría el poste cuando el sol se encuentra en su posición más alta? Aquí está el poste. Este de aquí es el poste. Este de azulito que ve aquí es el poste. Me dicen que ese poste, aquí está en este momento, su altura, esta es su altura, este poste de aquí me dice que se encuentra a 7,2 metros con respecto al suelo. Este de aquí es el suelo, ¿ya? Este de aquí es el suelo. Entonces, como la altura del poste, en este caso la parte más alta, es de 7,2 metros. Este es 7,2 metros. Me dicen que el poste mide también 9 metros. 7,2, 9 metros. ¿Cuál es la sombra que proyectaría el poste cuando el sol se encuentre en su posición más alta? ¿Cuándo será la posición más alta del sol, no? Cuando se encuentra en la posición más alta. Cuando se encuentra en la posición más alta, eso quiere decir que el sol esté en el mediodía, por ejemplo, estuviera en esta posición así. Ahí estaría el sol, ¿no? Eso quiere decir que en el mediodía, la sombra que va a proyectar dicho poste va a ser justo esta distancia que está aquí. Este de aquí va a ser la sombra que proyecta este poste con respecto al suelo. Este de aquí es la sombra, al cual le voy a llamar D. A este tipo le voy a llamar D. Eso es lo que quiero hallar. Mi objetivo va a ser hallar la sombra que al cual yo le llamé D. Muy bien. ¿Para eso qué se podría hacer aquí? Para esto, bueno, uno diría por Pitágoras puedo conseguir el valor de D, ¿no? Y eso automáticamente sería, ¿no? L al cuadrado más L elevado al cuadrado es igual a este tipo elevado al cuadrado. Entonces lo puedo hacer así. Esa distancia, a ver, ¿podría hacer aquí? La distancia D al cuadrado es igual a la hipotenusa que es 9 elevado al cuadrado menos 7,2 elevado al cuadrado. Pero 7,2 es 72 sobre 10 elevado al cuadrado. Este tipo elevado al cuadrado. ¿No? Muy bien. Ahora, este de aquí lo paso a multiplicar y tendría lo siguiente. Sería así. D elevado al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. 72 es un 9 por 8. Eso sería 9 al cuadrado por 8 elevado al cuadrado sobre 10 elevado al cuadrado. Menos por, y ahí está. A todo lo multiplico por 10 al cuadrado y tendría así. 10 elevado al cuadrado por D elevado al cuadrado. S es igual, este 10 pasa a multiplicar acá. Y si yo factorizo tendría 9 al cuadrado. 10 al cuadrado menos 8 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, 10 al cuadrado es 100. 8 al cuadrado es 64. ¿Cuánto debe darme este tipo? 64 menos 100, este es 36. El 10 va a pasar acá a restar y tendríamos lo siguiente. D al cuadrado es igual a 9 elevado al cuadrado. 9. Esta sería 9 elevado al cuadrado. El 36 lo puedo escribir como 6 elevado al cuadrado. Eso es 6 elevado al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Sobre 10 al cuadrado. Como puede ver usted, le puedo sacar raíz cuadrada y mi problema acabó. Sacando raíz cuadrada, el valor de D, ¿cuánto sería? El valor de D sería igual, raíz cuadrada, 9, raíz cuadrada, 6. Raíz cuadrada de él sería 10. 9 por 6, 54. Sobre 10. Por lo tanto, yo tengo la distancia de dicha sombra. Por lo tanto, la distancia sería, 54 entre 10 sería 5,4. Esa distancia es de 5,4 metros. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Esto es usando Pitágoras, ¿no? Otra manera, una observación aquí. Tal vez alguien dirá, ¿y cómo puedo hacerlo de otra manera en lugar de estar operando demasiado sin hacer Pitágoras, no? Tal vez, esta es otra solución en la cual lo voy a poner como una observación, por si acaso. Alguien lo quiera ver de esta manera, lo puedo ver así. Este triángulo que está aquí, es el mismo triángulo. ¿Está bien? Vamos a poner desde otra perspectiva para ver cómo resolver este problema de otra forma. Por ejemplo, esta longitud vale 9. Esta longitud vale 7,2. Se puede observar claramente que este 7,2 y el 9 tienen un factor en común. El factor en común es el 9. Este de aquí. A ver, ¿cómo lo podría escribir este de acá? El 72 lo puedo escribir como un 1,8 por 4. Este debe ser igual a 4 por 1,8. Por ejemplo, 4.1,8. Lo puedo ver así. El 72 lo puedo ver así. 4 por 1,8. 1,8. Este 9 lo puedo escribir como un 5 por 1,8. 5 por 1,8 es 9. 4 por 1,8 es 7,2. Entonces usted puede observar que en este triangulito se observa algo bien interesante. Hipotenusa 5, cateto 4. Lo que obliga a que este cateto de aquí sea 3. La constante que está acompañado siempre es 1,8 y 1,8. Eso quiere decir que a este tipo le debo de multiplicar 1,8. Y por ende, ¿cuánto es 3 por 1,8? 3 por 1,8, eso es 5,4. Y esa sería la respuesta del mismo problema. Uno debe darse cuenta de qué relación tengo aquí. Hay veces uno puede decir, otra observación. Tal vez uno dice, ¿no? ¿Y usted cómo dedujo este tipo de acá? ¿Cómo lo puedo deducir el 1,8 y ese 1,8? Muy bien. Yo puedo agarrar acá una razón. Teta. Y digo, por ejemplo, seno de teta. ¿Quién es seno de teta? Ese es 7,2. Sobre 9. ¿Qué coma 2? Este de aquí. 7,2 sobre 9. Eso es 4,5. ¿Así? La relación de seno de teta es 4 sobre 5. Y este numerito de 4,5 es conocido por el triángulo de 5, 4 y 3, ¿no? En caso de que usted quiera encontrar cuál es la razón, puede usar una razón trigonométrica adecuada y en la cual aquí yo puedo conseguir este valor y este valor, ¿no? Para hacer cuenta de qué tipo de valores. Es por eso que ahora este lo dividí entre 4 y me salió este tipo. A él lo dividí entre 5 y me salió justo el tipo que yo quería. Por eso. Vamos al siguiente problema. Problema número 3. En el problema número 3 me dan lo siguiente. Me dicen, en un triángulo rectángulo A, B y C se sabe que la cotangente de alfa vale 2 y la cotangente de teta vale 3. Determine el valor de X. ¿Muy bien? Mire este triangulito de acá. Me dicen que se conoce algo, cotangente de alfa. Entonces, a este ladito, de aquí, a este ladito, le voy a colocar una letrita. Digamos que él valga A. Entonces, digo así, de la figura, en la figura, ¿cuánto es la cotangente de alfa? La cotangente del arco alfa dice que vale 2, pero ese de ahí es igual. ¿La cotangente qué es igual? La cotangente sería cateto adyacente sobre el valor de X. Eso de ahí sería A sobre X. A sobre el valor de X. Y además, y además, en el triángulo más grande, yo puedo conseguir la cotangente de teta. En el triángulo más grande, la cotangente, la cotangente del ángulo de teta, ¿a qué debería de ser igual? Ese tipo es igual cotangente X más 10, X más 10, sobre el valor de A. Muy bien. Pero, ¿cuánto me dice que vale la cotangente de teta, de alfa? Por hipótesis, ese vale 2. Dos veces igual A sobre X. A sobre el valor de X. ¿Y cuánto vale la cotangente de teta? La cotangente de teta vale 3. La cotangente de teta vale 3 y eso sería X más 10 sobre A. X más 10 sobre el valor de A. Ahora, el detalle sería ver cómo relaciono los valores. Yo quiero encontrar el valor de X. en estas dos expresiones yo conozco una relación, el valor de A. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, yo puedo decir de esta primera ecuación yo tendría de que el valor de A es igual a 2X. Este es igual a 2X. Entonces, si A vale 2X, lo voy a reemplazar aquí. Aquí le voy a colocar 1 y digo así. En 1, en 1, reemplazo 2. ¿Está bien? Acá sería 3 es igual X más 10 sobre, en lugar de A, escribo 2 veces X. Este pasa aquí y sería 6 veces el valor de X. 6 veces el valor de X es igual a X más 10. Y claramente se sabe cuánto debe valer el valor de X. Por lo tanto, el valor de X ¿cuánto debería ser? El pasa acá sería 5X y ese debería ser 10, ¿no? Por si acaso, acá sería 5X igual a 10. Por lo tanto, el valor que me pedían valdría 2 nada más. X es igual a 2. Por lo tanto, la clave sería la letra, nuevamente, la letra A. X es igual a 2. Ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Desde el punto A, desde este punto A, un topógrafo con ayuda de un teodonito nota que un terreno tiene la forma de dos cuadrados. El primer cuadrado M, M, y el otro cuadrado N. Y que sus perímetros están en relación a ella. Acá yo tengo, tenemos, hipótesis, tenemos que el perímetro, el perímetro, que tiene la forma de dos cuadrados, en este caso de M, el perímetro de M, es al perímetro de N, perímetro de N, como 2 es a 3, como 2 es a 3. Si cercar el cuadrado cuesta secante de alfa miles de soles, ¿cuánto costará aproximadamente cercar el cuadrado de N? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que yo quiero hallar acá? Me dan una hipótesis, me piden hallar cuánto costará aproximadamente cercar el cuadrado N, cuánto me costará cercar todo este cuadrado, eso es lo que me están preguntando. Ahora, para eso me dan que el cuadrado de aquí, el cuadrado de M, cercarlo solamente cuesta secante de alfa de miles de soles. Lo que yo quiero hallar primero es cuánto en realidad me cuesta cercar el cuadrado de N. Para poder hallar, como me hablan de cercos, lo que me están hablando son de perímetros, y los perímetros es conocer los laditos de dichos en este caso del cuadrado. Entonces, como acá hay una relación, voy a aprovechar esa relación y decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Este de aquí, la relación de 2 a 3 es igual a decir a este 2 sobre 3 y le puedo multiplicar por cualquier constante. El que usted desee, como son los laditos de un cuadrado, esa constante que yo voy a multiplicar debe tener un múltiplo de 4. Puede ser 4, puede ser 8, puede ser 16, la constante que yo desee. En este caso, esa constante la voy a colocar como 8. ¿Está bien? Y si lo coloco como 8, eso quiere decir que el perímetro de M sería como 16 y el perímetro de N sería como 24. Entonces, entonces, el ladito, por ejemplo, voy a escribir acá, voy a detallar este ladito, este va a ser el ladito del cuadrado N al cual y este de acá es el ladito del cuadrado N. Entonces, a este ladito le voy a llamar por ejemplo A y a este de acá le voy a llamar B. Ese es el ladito. Si el perímetro es como 16, eso quiere decir que los laditos de A, entonces, como el perímetro de M vale 16, entonces, su ladito de M sería como 4. O sea, que la relación de los laditos A y el ladito de B ¿cómo debería de ser? Esta es la relación. El ladito de M sería como 4 y el ladito de B como él es 24 entre 4 él debe ser como 6. O sea, que este ladito es como 4 y este ladito es como 6. Ahora, miren, tenemos lo siguiente, tenemos el precio por cercar M. Ah, ya, el precio. El precio por cercar el valor de M. me dicen que es secante de alfa miles de soles. Ah, me dicen que secante de alfa pero en miles de soles. Ajá, miles de soles. Pero una consulta, yo no quiero colocar, porque acá las alternativas no salen en miles de soles, me salen en soles, entonces esta miles de soles lo puedo cambiar por lo siguiente, este miles de soles lo podría escribir como mil soles. Si lo llevo a notación de soles, este de acá sería solamente mil soles. Ya solamente está esto en soles. Ahora, para poder hacer necesito hallar secante de alfa. Aquí está alfa, entonces voy a trazar aquí una altura. Desde este punto P trazo la altura así, ahí está. Claramente, como B vale como 6, este segmentito debe ser como un 6. ¿Está bien? El segmentito es como 6. Ahora, para poder hallar la secante de alfa, en este triangulito que está aquí, nosotros observamos que necesitamos conocer este ladito. Entonces es un poco más tedioso. entonces lo que voy a hacer es construir otro triángulo, rectángulo, para favorecer lo que yo estoy poniendo ahí. Y el otro triángulo que voy a construir va a ser un triángulo de esta manera, así. Y acá, 90 grados. Vea usted que este angulito por paralelas también tiene que ser alfa. Este angulito debe ser alfa. Entonces se observa que este ladito de aquí, que este ladito de aquí, ¿cuánto debería de valer? A ver, si el ladito A vale como 4, él es la mitad de ese ladito, él debe ser 2. Si este ladito vale 6, este debe ser la mitad, este debe ser 3. Acá sería 3 y acá sería 2. Este ladito vale 3 y este ladito vale 2, este debe ser 1. Yo quiero que usted observe este triangulito que voy a sombrear. Este triangulito para mejor explicación lo voy a sacar aquí y voy a tener la siguiente figurita. Acá está el triangulito, aquí está el ángulo alfa, este ángulo alfa que está aquí, aquí está, este ladito valía 1 y este ladito, este vale 2, este pedacito vale 3, este valdría 5. Por lo tanto, la hipotenusa sería raíz de 26. Raíz de 26. Así, la secante de alfa es igual raíz de 26 sobre 5. Aquí le voy a colocar 1. En 1, el precio por cercar el cuadrado M es igual a decir, cercar M, es igual a 1000 multiplicado por la raíz de 26 sobre 5. Entonces, el precio por cercar M es igual a 200, este de acá debe de ser igual quinta 1, quinta 200. Sería 200 raíz de 26 soles. Este es el precio por cercar M en soles. Pero a mí ¿qué me piden? Me piden cuánto costará cercar el cuadrado N. Entonces, tenemos lo siguiente. La relación es así. Este es el precio que debo de ser yo para poder cercar el valor de M. El precio para acercar M es este de aquí. Entonces, digo así. El precio para acercar M es al precio para acercar el cuadrado N. esa relación tiene que ser como 2 es a 3. La relación es de 2 a 3. 2 es a 3. Pero, ¿cuánto es el precio para acercar M? Ese es 200 raíz de 26. Y ese es igual al precio de N al precio de N sobre 2 como 2 es a 3. Por lo tanto, simplificando, él y él se va, el precio para acercar M el precio para acercar M es igual a 300 por la raíz de 26 300 por la raíz de 26 soles. Con eso, la clave sería la letra A. Problema número 5. Dicen Pedro, Carlos y Miguel se encuentran en los puntos A B y C. Respectivamente, ellos quieren llegar hacia el punto B. Para esto, se desplazan por tres caminos. A, E, B, y C, tal como se muestra en la figura. Me piden calcular el valor al cual yo le llamo B, que es tangente de X tangente de X más la cotangente de X. Cotangente del valor del valor de X. Eso es lo que yo quiero calcular. Voy a colocar aquí asterisco. Si yo quiero calcular la cotangente de X, ¿qué es lo que me hace falta conocer? Lo que me hace falta conocer, por ejemplo, en este triangulito que está aquí, aquí está el valor de X. Para hallar la tangente o cotangente, necesito conocer este cateto que está aquí. A este cateto le voy a llamar A. Si conozco este cateto, ya tengo el otro, ya puedo hallar libremente tangente y le voy a hallar la cotangente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro el valor de A? Para eso, observe usted este triángulo rectángulo. Aquí. En este triángulo, acá está el ángulo de teta. Y en el triángulo más grande, también tengo el ángulo de teta. Aquí hay una relación. Digo así, de la figura, de la figura, por ejemplo, tangente de teta. Tangente del arco de teta se puede ver de la siguiente manera. En el triángulo más pequeño, la tangente es 1 sobre A. 1 sobre el valor de A. Pero, la tangente de teta en el triángulo más grande, eso es A, el cateto opuesto que sería A sobre 8 más 1, 9 más 7, 16, A sobre 16. De esta ecuación de aquí, de esta igualdad que está aquí, yo puedo tener el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 4. Claramente se observa de que A debe de ser 4. Si ya conozco el valor de A, puedo reemplazar aquí y digo así, en asterisco, en asterisco, el valor de B sería igual a lo siguiente. Este de aquí es igual a así. Por ejemplo, tangente de X, ya sé que el valor de A vale 4. La tangente de X, 4 sobre 8. Cotangente de X, eso. Cotangente de X sería 8 sobre 4. 8 sobre 4. Aquí, me sale 2 y aquí, me sale 1 medio. 2 más 1 medio, eso es 2,5. Por lo tanto, el valor de B es igual a 2,5. La respuesta, la clave B. Un avión vuela a 4 kilómetros de altitud y se aproxima al aeropuerto ubicado en el punto A según se indica en la figura. Lo que yo sé es lo siguiente. En ese instante, esta altura de aquí, con respecto al suelo, es la altitud, con respecto al suelo, me dicen que vale 4 kilómetros. Esto es 4 kilómetros. Me dice, ¿a qué distancia del aeropuerto se encuentra el avión en ese instante? ¿En dónde se encuentra el aeropuerto? El aeropuerto dice que se ubica en el punto A. Aquí se ubica el aeropuerto. En ese instante, cuando la altura del avión es de 4 kilómetros de altura, me piden a calcular esta distancia que está aquí. Calcule usted esta distancia. Esa distancia que le voy a llamar D. Sabiendo que se cumple lo siguiente, tangente de alfa es igual a 4 tangente de beta. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la distancia? Tenemos, a ver, tenemos, tenemos que la tangente de alfa, la tangente de alfa es 4 veces la tangente de beta. Tangente de alfa es igual a 4 veces la tangente de beta. Muy bien, ¿cómo encuentro ese tipo de ahí? Mire, yo voy a colocar acá una letra, por ejemplo, este tipo de aquí. Esta distancia le voy a llamar A, por ejemplo. Entonces digo así, tangente de alfa, tangente de alfa A sobre 4, A sobre el valor de 4, sobre 4. S es igual a decir 4 por la tangente de beta y la tangente de beta es 4 sobre A. S es 4 sobre el valor de A. Entonces, entonces, A elevado al cuadrado, A elevado al cuadrado es igual a decir 4 por 4 es 16 por este 4, sería 64. Él es 64. Eso quiere decir entonces que el valor de A, ¿cuánto sería? Entonces, el valor de A, sacando raíz cuadrada, sería 8. O sea que este de acá debe de ser 8. Si este ladito me sale 8, 8 kilómetros en este caso, ¿cuánto debería ser el valor de D? Por Pitágoras, si él es 4 y él es 8, él es como 1, es A2, ah, ya. Si es como 1 y él es como 2, él debe ser raíz de 5. Pero como la constante de 4 y de 2, acá debe ser 4. Por lo tanto, por lo tanto, la distancia del avión en ese instante con respecto al aeropuerto es de 4 raíz de 5 kilómetros. 4 raíz de 5 kilómetros. La clave, la letra C. Una observación, si en caso de que alguien nos ha percatado, observación, yo he usado este triangulito así, para darse uno cuenta, he usado un triángulo de esta manera. Un triángulo bien conocido que tiene la relación. Este ladito es como 1, este ladito es como 2 y este ladito debe ser como la raíz de 5. Ahora, para que se completen los valores, la razón de proporcionalidad, en este caso, es 4, 4 y 4. Acá está, por 4, por 4 y por 4. Por eso que te dé sale 4 raíz de 5. Siguiente pregunta. Pregunta número 7, me dice, ¿se tiene una rampa de forma de un triángulo ABC? Este es la rampa. Bueno, este es el perfil de una rampa, A, B y C. De la figura se construyen otras dos rampas. Ah, ya, miren. Miren lo que pasa aquí. Yo lo que tengo es lo siguiente. A partir de esta figurita voy a construir dos rampas, me dice. Aquí está la primera rampita. De esta rampa, a ver, acá voy a colocar los valores. Este es ABC, acá está A, acá está B y acá está C, B y acá está C. Yo voy a construir a medios. ¿Cómo construyo yo a medios? La idea para construir el ángulo mitad de este tipo, la mitad de este ángulo, lo que debo hacer es lo siguiente. De la hipotenusa voy a prolongar acá una longitud del mismo tamaño de la hipotenusa. Digamos que sea ese tipo. Después de haber prolongado ahí una distancia igual que la hipotenusa, voy a unir estos dos puntos y construir un triángulo isósceles. Ahí está. Y dicho triángulo, este angulito de acá es igual a este angulito de acá. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, si este vale a, este vale a medios. A medios. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero tangente de a medios, lo único que necesito es conocer esta longitud y conocer esta otra longitud. Ese va a ser mi objetivo. Conocer esta longitud de aquí, conocer esta longitud y conocer esta otra longitud. Ese va a ser mi objetivo. Este es para la primera rampita. La segunda rampa es la misma idea, pero ahora voy a dibujarlo de esta forma. Pero voy a cambiar ahora de posición. Acá va a estar el punto C, acá va a estar el punto A y acá va a estar el punto B. Ahí está. Ahora voy a construir el triángulo de esta manera. Esta hipotenusa nuevamente lo voy a prolongar aquí, una distancia del mismo tamaño. Ahí está. Luego, uno de estos dos y construyo un triángulo isósceles. Este angulito de aquí es igual a este angulito de aquí y este ángulo, la suma de él y de él debe ser el angulito C, o sea que este debe ser C medios. Si yo quiero cotangente de teta, nuevamente yo necesito conocer esta longitud y necesito conocer esta otra longitud. Esta longitud de aquí y esta longitud de aquí. Eso es lo que yo debo de hacer. ¿Sí? Listo. Entonces, mi objetivo es hacer conocer esas longitudes para poder hallar este tipo. Aquí el valor que me piden hallar le estoy llamando A que es igual a decir tangente 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 de A medios sobre cotangente de C medios. Esto de aquí es lo que yo voy a encontrar. Voy a colocar aquí asterisco. Pero para poder resolver ese tipo yo tengo una condición. Tenemos esta condición. Tenemos la siguiente condición que me dicen que la secante de A menos la cotangente de C secante de A secante de A menos cotangente de C es igual a un medio. Muy bien. Voy a usar este de acá. ¿Cómo lo voy a usar? Si yo quiero conocer los laditos mi idea va a ser conseguir una relación entre los laditos del triángulo. Para eso secante de A ¿Quién es secante de A y quién es cotangente de C? secante de A aquí está el ángulo que corresponde al vértice de A la secante B sobre C B sobre C cotangente de C este es el arco que le corresponde al vértice C la cotangente A sobre C A sobre C este es 1 sobre 2 entonces tenemos lo siguiente queremos encontrar una relación entre los laditos A, B y C yo tengo así secante de A B sobre C cotangente de C que sería A sobre C y aquí yo tengo que dos veces B menos A es igual a C ¿está bien? ahora ¿cómo voy a relacionar este tipo? nosotros sabemos sabemos que para relacionar los laditos de un triángulo se conoce un famoso teorema que es el teorema de Pitágoras el cual me dice lo siguiente B al cuadrado B al cuadrado es igual A al cuadrado más C elevado al cuadrado en otras palabras la hipotenusa al cuadrado es igual a la a la suma de los cuadrados de sus catetas entonces miren voy a despejar el valor de C aquí y yo tengo lo siguiente C al cuadrado es igual B al cuadrado menos A elevado al cuadrado acá le voy a llamar 1 ahora ¿qué sucede aquí? como yo quiero cuadráticas entonces aquí elevo al cuadrado así si yo elevo al cuadrado este tipo de acá yo tendría este elevado al cuadrado sería 4 B menos A elevado al cuadrado igual a C elevado al cuadrado pero ¿quién es C al cuadrado? C al cuadrado es este tipo entonces tendría 4 veces B menos A elevado al cuadrado y en lugar de escribir C al cuadrado de 1 este de aquí es B al cuadrado menos C al cuadrado B al cuadrado menos A elevado al cuadrado pero esta es una diferencia de cuadrados B menos A elevado al cuadrado y tendría lo siguiente este de acá diferencia de cuadrados y se vería así acá sería B menos A y acá sería B más A simplificando 1 de aquí se cancela con este tipo entonces yo tengo lo siguiente paso a multiplicar este 4 y acá sería 4 veces B menos 4 veces A es igual a B 4 por B menos 4 por A ese es igual B más el valor de A entonces aquí aparece una relación el pasar restable sería una relación entre A B y A B y el valor de A ¿cuál es la relación que se puede observar? es lo siguiente mire este B pasa a restar sería como 3 este 4A pasa acá a sumar sería como 5 o sea que la relación sería como 5 es a 3 B es como 5 y A es como 3 entonces ya tengo la relación de A de B y de C si A B es como 5 A es como 3 eso quiere decir que C como cuánto debería de ser C debe de ser como 4K 4 por la constante K como 4 no puedo trabajar como 4 no hay ningún problema yo quiero razones y con eso se acabó muy bien vamos a empezar aquí al valor de A se le pone A este es como 3 este tipo es como 3 al ángulo al vértice C se le pone C y C es como 4 este tipo es como 5 y este tipo por C y Sosel es como 5 eso quiere decir que esta distancia vale como 3 y esta distancia vale como 9 entonces en esta figurita ya tengo la tangente de A de A medios tangente de la figurita de A medios cuánto es esa tangente sería igual cateto opuesto sobre cateto A sería 3 sobre 9 que es igual a decir un tercio ahora vamos en el otro nuevamente vamos a completar a ver completemos al ángulito C se le pone C pero cuánto vale C C vale como 4 al ladito A se le pone A a este ladito se le pone A pero A cuánto vale como 3 él debe ser como 5 por ser Isosel él debe ser 5 5 más 3 este debería ser 8 entonces la cotangente entonces yo conozco la cotangente de C medios ¿a qué es igual la cotangente de C medios? eso sería cateto adyacente que es 8 sobre cateto opuesto que sería 4 y en consecuencia saldría 2 en asterisco en asterisco el valor de A es igual tangente de A medios que vale la tangente de medios que vale 1 tercio más la cotangente de C medios que valdría 6 por lo tanto ¿cuánto vale el valor de A? el valor de A sería 3 por 2 6 más 1 7 o sea 7 tercios por lo tanto la clave de aquí sería la letra D pregunta número 8 que dice el costo por metro cuadrado de un terreno de forma triangular recto es de 85 dólares si la suma de la tangente de uno de los ángulos agudos con la cosecante del otro ángulo agudo es 3 medios ¿cuál será el costo del terreno? si el área está comprendida entre 269 metros cuadrados y 290 metros cuadrados me hablan de un terreno de forma diángulo rectángulo ¿no? un terreno de forma triangular ahí está este es el terreno de forma triangular de vértices A B y C vértice A B y C me dicen además que la relación de los laditos es la siguiente la relación de sus laditos me dicen que es la suma de la tangente tenemos tenemos que la tangente de uno de los ángulos por ejemplo a este ángulo de aquí la tangente de A la tangente del ángulo que le corresponde al vértice A más la cosecante del ángulo que le corresponde al vértice C me dicen que vale 3 medios me dicen que se vale 3 medios me dicen ¿cuál es el costo del terreno? si el área está comprendida entre este precio de acá muy bien tenemos nosotros tenemos aparte sabemos que el precio por cada metro cuadrado del terreno el costo mejor dicho el costo por cada metro cuadrado es de 85 soles no 85 dólares es de 85 dólares dólares ese es el costo por cada metro cuadrado ¿qué me piden a mí? el costo de todo el terreno nos piden nos piden el costo total el costo total el costo total pero ¿cómo se calcula ese costo? ese costo va a ser el costo por cada metro cuadrado el costo por cada metro cuadrado multiplicado ¿por quién? por el área de dicho terreno a esa A lo voy a colocar así área del terreno triangular A de T entonces mi objetivo ¿cuál va a ser? va a ser conocer el área de la región triangular porque ya tengo el costo por cada metro cuadrado muy bien para eso ¿qué se tiene que hacer? voy a hacer uso de esta expresión para poder relacionar este tipo como yo quiero áreas necesito conocer la relación de los laditos por ejemplo si quiero áreas necesito saber cuánto vale él cuánto valdría este ladito por ejemplo ¿no? y acá lo voy a completar entonces voy a conseguir relación de los laditos entonces comencemos en la figurita la tangente de A es A sobre C A sobre C más cosecante de C la cosecante de C en la figurita es B sobre C es B sobre C y S es igual a tres medios S es igual a tres medios muy bien acá yo tengo una relación y la relación me dice lo siguiente A más B es igual a tres medios de C muy bien elevemos al cuadrado así si yo elevo al cuadrado aquí tendría lo siguiente A más B elevado al cuadrado es igual al cuadrado de este tipo que debe ser nueve cuartos por C elevado al cuadrado por C elevado al cuadrado ahora como son cuadráticas voy a usar el teorema de Pitágoras usando el teorema de Pitágoras para este ladito C se vería de esta manera acá sería A más B elevado al cuadrado y acá sería nueve cuartos y en lugar de escribir C cuadrado ese C cuadrado lo voy a escribir como B menos A sería B cuadrado menos A elevado al cuadrado entonces por diferencia de cuadrados acá yo tendría la siguiente tendría de que A más B elevado al cuadrado es igual a nueve cuartos esta diferencia de cuadrados una diferencia y una suma acá sería B menos A y acá está B más A simplificando uno de aquí se cancela con uno de aquí y tendría cuatro veces A cuatro veces el valor de A más cuatro veces el valor de B ese es igual y ahora multiplico el valor de E nueve y acá sería nueve menos nueve A nueve veces B menos nueve veces el valor de A ahora operando y tengo una relación ahí entonces la relación sería así la relación este de acá pasa acá sería cinco el pasa acá sería tres la relación entre A y B es la siguiente A es como cinco a ver este nueve pasa acá sería tres el pasa restar sería cinco la relación A es a cinco como B es a trece muy bien ahora este de aquí forma un pequeño triángulo que es conocido yo tengo ahora el triángulo acá está el triangulito la relación de los laditos es trece cinco este es de trece este cinco y este debe ser doce pero como yo quiero áreas y no una razón trigonométrica entonces le voy a colocar acá una longitud acá está el ladito A el ladito C y el ladito B una constante en la cual va a ser la letra K cinco K doce K trece K esa es la verdadera longitud de sus áreas acá está el área del triángulo nosotros sabemos sabemos que el área del triángulo el área del triángulo es igual a lo siguiente este tipo es igual cinco por un medio de la base por la altura un medio de la base por la altura que sería cinco por doce K cinco K por doce veces el valor de K entonces A de T el área del triángulo es igual a este tipo acá sería mitad mitad sería seis seis por cinco sería treinta treinta veces K al cuadrado treinta K elevado al cuadrado como me dicen que el terreno ¿cuál sería el costo del terreno si el área está comprendida entre allá? ¿cómo? el A de T A de T el área del terreno está comprendida entre todos valores está comprendida entre doscientos sesenta y nueve y doscientos noventa ¿cuánto debería ser el área? en este caso para que esté en este trámite acá está treinta él debería ser nueve o sea K debe ser tres porque si K vale tres sería nueve y nueve por tres doscientos setenta si K vale cuatro dieciséis y treinta por dieciséis sobrepasó a doscientos noventa entonces el área tiene que ser doscientos setenta así el área del terreno triangular es de doscientos setenta doscientos setenta metros cuadrados muy bien me voy en asterisco mi problema acabó en asterisco el costo de total de dicho terreno el costo total es el precio unitario que es de ochenta y cinco soles este de aquí es de ochenta y cinco soles multiplicado por el área que es de doscientos setenta por lo tanto bueno multiplicando aquí el costo total es igual a veintidós mil novecientos cincuenta dólares por lo tanto la clave sería la letra C veintidós mil problema no no me dice como se ve la figura una tabla está sostenida por un caballete para que uno de sus extremos descanse en el piso y otro contra el muro expresa la longitud de la tabla en términos de teta esta es la tabla me piden hallar esta longitud esta longitud que le voy a llamar D esta longitud de acá es lo que me piden calcular le voy a llamar L en este caso ¿cómo puedo hallar esta longitud de aquí? para eso para encontrar esta longitud no hace falta lo siguiente yo acá tengo una figurita acá está el ángulo de teta si yo quisiera encontrar esta longitud necesito conocer esta distancia que está aquí necesito conocer esta distancia esa distancia necesito conocer para conocer esa distancia voy a hacer uso de esta longitud de aquí de esta longitud esa longitud vale 3 en este triangulito de acá a ver lo voy a sacar aquí aquí está en este triangulito aquí está el ángulo de teta esta longitud vale 3 aquí es 90 esta longitud de verde que yo quiero hallar ¿quién debería de ser? aquí le voy a llamar x se observa aquí lo siguiente este x sobre 3 me representa una razón trigonométrica ¿quién sería x sobre 3? la teta adyacente a este triangulito que es la parte de abajo con respecto a este 3 ese de ahí es la cotangente del ángulo de teta cotangente del ángulo de teta entonces ya tengo esa longitud entonces el valor de x es igual a 3 cotangente de teta eso es 3 veces la cotangente del ángulo de teta muy bien como ya conozco esta longitud que ya por lo visto es 3 cotangente del arco de teta ya puedo hallar el valor de L ¿quién debe ser ese L? de la figura ¿qué razón trigonométrica me corresponde a L sobre este tipo de acá? L sobre este 3 cotangente 3 cotangente de teta más este valor de 4 ¿qué razón trigonométrica me representa este tipo de acá? muy bien este tipo ¿quién es hipotenusa sobre cateto adyacente con respecto al ángulo de teta? eso es la secante del arco de teta secante del arco de teta muy bien despejo el valor de L y tengo lo siguiente el valor de L es igual este es secante de teta y lo paso a multiplicar por este valor de T este tipo paso a multiplicar y acá sería 3 veces cotangente de teta más el valor de 4 más 4 muy bien paso a distribuir a multiplicar así y tengo lo siguiente que el valor de L es igual secante por este tipo sería 3 veces la secante que es 1 sobre coseno de teta multiplicado por cotangente y la cotangente es coseno sobre seno coseno sobre seno de teta secante por 4 acá estaría más 4 secante de teta más 4 secante de teta cancelo y por lo tanto la distancia L o la longitud de dicha madera de dicha tabla sería 3 a ver se cancela coseno me queda 1 sobre seno ¿quién es 1 sobre seno? eso es cosecante de teta más 4 secante de teta ¿en qué unidades? en pies 4 3 cosecante de teta más 4 secante de teta la clave la letra problema número 10 me dice hallar el área de un triángulo acutángulo en función de uno de sus lados resulta esta expresión me dicen calcule el menor valor entero de dicha área ¿muy bien? nosotros tenemos aquí el triángulo acutángulo este es el triángulo acutángulo cuya área le voy a llamar S supongamos supongamos que uno de los ángulos de dicho triángulo sea este tipo al cual yo le voy a llamar AL me dicen de que el área es este valor me dicen tenemos aquí tenemos que el área al cual le voy a llamar S es igual a esta expresión la expresión es la siguiente 1 más 6 coseno de alfa 1 más 6 coseno de alfa más 8 coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa coseno al cuadrado de alfa ¿muy bien? esta es el área me piden a mí cuál es el menor valor entero de dicha área ¿cuál será su menor valor? ¿cuál es la idea en este problema? la idea es la siguiente yo voy a encontrar este S por ejemplo y quiero que este S sea así por ejemplo un valor digamos acá 1,5 si yo logro que este S se encuentre así ¿quién sería el menor valor entero que va a tomar él? el menor valor entero sería 2 ¿ok? entonces mi objetivo es conseguir una desigualdad como el tipo que está aquí para poder conseguir esta idea lo que yo debo hacer es que la expresión S que está aquí solamente debe haber una sola razón trigonométrica por lo general entonces mi objetivo se va a centrar en eso convertir esta expresión en una sola vamos a ver cómo puedo hacer esto entonces yo puedo decir lo siguiente que el área S lo voy a expresar de esta manera a ver mire voy a desglosar cada expresión deshomogenizando este debe ser 1 sobre coseno al cuadrado de alfa 1 sobre coseno al cuadrado de alfa él debe ser 6 sobre coseno de alfa y él debería ser 8 deshomogenizando aquí él debe ser coseno sobre este tipo sería 8 entonces esta área el valor de S quedaría de esta manera el valor de S es igual 1 sobre coseno S es secante al cuadrado de alfa más 6 sobre coseno eso es 6 secante de alfa 6 secante de alfa más el valor de 8 más el valor de 8 muy bien ahora yo quiero tengo una expresión cuadrática yo quiero que solamente aparezca una de ellas por lo menos sé que es una única razón ahora lo que voy a hacer es que no se repitan para eso como es cuadrática voy a completar cuadrados y digo lo siguiente completando cuadrados uno puede tener esta expresión acá sería secante al cuadrado de alfa 6 secante de alfa y aquí a ver él es un 2 por 3 acá debe ser un 9 al cuadrado este 8 lo voy a escribir como un 9 menos 1 ¿está bien? ese 8 es un 9 menos 1 y podemos observar que este de aquí es un cuadrado perfecto es decir que este S se representa de esta manera este es secante de alfa más 3 elevado al cuadrado secante de alfa más 3 elevado al cuadrado menos el valor de 1 y usted puede notar secante al cuadrado se encuentra aquí 3 al cuadrado está aquí el doble producto que sería 6 alfa estaría ahí muy bien ya tengo la expresión en una sola razón ahora ¿qué podemos hacer? observación observación cuando yo tengo un ángulo teta cuando tengo un ángulo teta y ese ángulo es agudo agudo se tiene lo siguiente se va a cumplir de que el seno y el coseno de ese ángulo cuando es agudo ese tipo esos tipos mejor dicho siempre deben de estar entre dos posibles valores el seno de teta debe estar entre 0 y 1 y el coseno de teta entre 0 y 1 además no contento con eso también puedo decir que la secante y la cosecante de teta estos dos tienen que ser necesariamente mayores que 1 solo para un ángulo teta que es agudo él es mayor que 1 y él es mayor que 1 y por último la tangente y la cotangente deben ser mayores que 0 tangente y la cotangente tiene que ser mayor que 0 estos son positivos eso se cumple para cualquier ángulo agudo muy bien de la observación sabemos que alfa por ser acutángulo este alfa es agudo y si el alfa es agudo la secante siempre es mayor que 1 de la observación la secante de alfa tiene que ser mayor que 1 muy bien ahora lo que voy a hacer es reconstruir el valor de S que debo hacer sumarle 3 si le sumo 3 acá me debe quedar 4 secante de alfa más 3 más 3 quedaría así ahora que le toca elevarlo al cuadrado si lo elevo al cuadrado a ver por si acaso para recordar aquí le estoy sumando 3 ahora así elevo al cuadrado y tendría 16 y acá sería secante de alfa más 3 elevado al cuadrado aquí elevé al cuadrado a ambos extremos ambos laditos por ser números positivos no se afecta la desigualdad aquí está elevado al cuadrado a ver voy a poner así expresión elevado al cuadradito ¿está bien? por último le voy a restar 3 y tendría lo siguiente entonces menos 1 sería 16 al cual estoy restando menos 1 menor y a esta expresión elevado al cuadrado le estoy restando menos 1 aquí está la secante de alfa más 3 elevado al cuadrado y le resto menos 1 la pregunta es ¿quién es esta expresión? esta expresión es lo que acabo de reconstruir el valor de S y ese valor de S es mayor a cuánto? es 16 menos 1 sería 15 ¿qué me piden a mí? a mí me piden el menor valor entero que va a tomar dicha área ¿qué valor va a ser? no va a ser 15 el menor valor debería ser 16 así y el área mínimo entero voy a colocar así mínimo entero es igual a 16 unidades cuadráticas eso es 16 unidades cuadráticas por lo tanto la clave sería la letra B los ejercicios propuestos ejercicio número 1 de los propuestos la clave es la letra B sale 32 el ejercicio número 2 sale la letra B sale cosecante de teta el número 3 sale la letra A sale 50 centímetros la pregunta número 4 sale la letra A sale 12 seno de 25 grados centígrados centímetros y la número 5 sale la letra A sale 48 metros bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima clase si tienen alguna duda dejadla en los comentarios nos vemos